Buenas tardes, estamos aquí al frente de la propiedad del profesor Siria Comato Feli. Estoy aquí porque me siento un poco muy triste por lo que le pasó a este Moreno. Yo se lo voy a poner para que él sea de su propia boca que le cuente. Dile a Moreno a él. Un dominicano que me ha engañado me come ese celular ahí y yo compro la monstruación de mi iglesia. Cuando me dio ese celular, entonces él hace de bro. Un dominicano que hace eso. Un dominicano que hace malo que ha echado. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue eso, Moreno? En Bateicei ayer. En Bateicei. Entonces te vendieron ese celular como si fuera un celular. Sí. Y lo que te pusieron fue un pedazo de piedra. Sí. Mira lo que le dieron por un celular. Mira qué injusticia. A este pobre Moreno que lo que hace es trabajar. Pero es un abuso, ¿verdad? Lo que están haciendo, porque si uno le fue para ocupar, va a vender un celular y se la vean eso. ¿Pero ese fue de noche? No, de día. ¿Y cómo tú lo hagan ahí? Se pusieron medio, tiene dos medios que así. ¿Dos medios? Dos medios. ¿Y por qué tú no lo sacaste? Yo lo sacaste primero. ¿Cuánto sacaste? Él fue a coger los primeros, echarlos ahí. Yo lo vi el celular, lo está ahí. Pero tú lo vi un celular nuevo que él estaba vendiendo. Yo tenía el celular en la mano también. Pero él salió con este y entonces te trago eso en el... Sí. ¿En la media? En la media. Sí. ¿Cómo fue? Tú, tú, ese era un celular, ¿no? Era un celular. Sí. Él lo compró. Era un celular nuevo como eso así. Sí. Nuevo. Ajá. Pero él parece que tiene esa piedra ahí, hecha así en su casa o en los bolsillos. Entonces él fue, se lo echó el celular en la media, en dos media así. Se lo vendió a él así. ¿Cuándo lo sacamos allá el celular? Cuando lo saca por el celular, las halladas, eso así. Así fue. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, antes de comprar un celular tienen que chequearlo bien porque lo que están haciendo es dando piedra por celulares. Ya ustedes saben, gracias por escucharme. Bye, bye. Adiós.